Sigue atacando Talleres porque la tiene Gaona, jugó para Marruecos Gimersi, otra vez para Gaona. Tres cuartos de cancha, la ofensiva. Sigue juntándose Talleres y Gaona que dejó bien la marca en el camino. La tiene cerca a Eduardo Verón para asistirlo y Gaona que decide enganchar en el borde del área. Le pegaba con Chamfley, la pelota rebotaba en un hombre de Almirante, el que le pegó... ¡Gol! ¡Gol! ¡Talleres el 10! ¡Se iluminó el oro a Marruecos Gimersi! ¡Le pegó de afuera! La pelota rebotó en la espalda del capitán Juan Manuel Asil y se clavó en el ángulo por arriba de Mauricio Grande que hacía vista. Le da vuelta Talleres en Remedio de Canadá en un gran segundo tiempo y en esta el acertado cambio de Daniel Vicentín en el ingreso de Eduardo Verón. Lo gana Talleres ahora en Remedio de Canadá. Talleres 2. Tristán Suárez que juega con 10. 1 en 21 en el segundo tiempo. Lo gana Talleres.